La Escuela de las Américas, conocida también como la Escuela de los Asesinos, fundada en 1946 en el país de Panamá por los Estados Unidos, trató de una zona de adiestramiento militar donde llegaban soldados de todas partes de Latinoamérica para instruirse en técnicas de resistencia antisubversivas, pues querían defender los intereses imperialistas de Estados Unidos ante la Guerra Fría. La Escuela de las Américas, principalmente con técnicas de contrainsurgencia. Por sus aulas pasaron más de 83 mil alumnos. Tuve influencia en Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras. Básicamente, la Escuela de las Américas consistía en que los egresados del SOA, por sus siglas en inglés, perseguían a los educadores, a los organizadores, a los trabajadores religiosos, líderes estudiantiles y cualquier persona que luchara por sus derechos, silenciándolos a base de torturas. Esto sucedió porque había un sentido de urgencia, de combatir aspectos ideológicos, organizaciones y movimientos que pudieran favorecer el comunismo, dentro de la Guerra Fría, por todo Latinoamérica. Las consecuencias. Cientos de miles de latinoamericanos fueron torturados, asesinados y masacrados por soldados de esta escuela. Entre los graduados de esta escuela hubieron numerosos militares latinoamericanos involucrados en violaciones de los derechos humanos, como lo fue el general boliviano Hugo Banzo, el general panameño Manuel Antonio Noriega y el líder del Escuadrón de la Muerte de El Salvador, Roberto de Opison. Actualmente, la Escuela de las Américas sigue en funcionamiento, con distinto nombre, pero manteniendo algunos de sus objetivos. Promoviéndose aún el uso de la tortura y la ejecución en masa. Aquí es donde podemos ver que a pesar de que la humanidad acababa de venir de una guerra sumamente sangrienta, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, para mantener sus privilegios de algunos recurren a hechos inhumanos, además de limitar la libertad de expresión. Si bien lo que se ha hecho es bastante reprobable, ahora es parte de la historia y de lo que nos ha llevado hasta aquí, por lo que no hay que apoyarlo o reprobarlo, hay que aprender de ello para así poder avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!